Nuevo FJ Cruiser. Toyota está empezando con el futuro de autos totalmente eléctricos. Ahora se suma a la lista el nuevo Toyota FJ Cruiser eléctrico. Toyota mostró amplias señales de que está cambiando de rumbo. Ahora los vehículos del futuro, van a ser todos eléctricos. Debido a temas de contaminación. Por eso se hará ese cambio. El estilo exterior del nuevo FJ Cruiser. Hay similitudes con el FJ Cruiser clásico. Como el típico windshield, o vidrio delantero cuadrado pequeño con poca inclinación. Un capó pequeño, y cuadrado y una falsa entrada de aire. Que está ubicada justamente enfrente del Cruiser. Las diferencias se notan por la actualización completa del exterior. Pero conservando detalles del antiguo modelo. Las puertas convencionales del FJ Cruiser, destacan por ser unas puertas traseras pequeñas. La parrilla de estilo retro combinadas con las ópticas horizontales. Con luces diurnas en LED, las salpicaderas ensanchadas y demás detalles de la carrocería en plástico negro. Combinados con la placa protectora metálica al frente. Incluidos sus paneles laterales traseros de colores contrastantes. Esto hace que la carrocería sea y se vea cuadrada con pilares a verticales, techo plano y parachoques robustos. A pesar de ser un SUV eléctrico es muy resistente. Con las capacidades off-road, que este ofrece. También su distancia entre ejes corta asiste a tener una capacidad off-road impresionante. El diseño interior del nuevo Toyota FJ Cruiser. Combina muy bien con el tipo de vehículo que es el Toyota FJ Cruiser. Con un grupo de instrumentos completamente digital y un gran sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de grandes dimensiones. El volante tiene un diseño poco común. Como si fuera de un vehículo super deportivo, con la parte plana arriba y abajo y a los lados tradicional. Esto hace que la FJ Cruiser F, se sienta más interesante. Otro detalle al tener en cuenta es que en medio del volante no está el logotipo típico de Toyota. Ahora se ve la palabra Toyota en medio del volante. Los botones del volante se ven como si fuera digital, y no de los tradicionales. La selectora de velocidades podría ser de perilla. El Toyota FJ Cruiser F podría incluso superar al Ford Bronco sin problemas. No sorprende que Toyota busque lograr algo similar inspirado en los todoterreno de la compañía. Lo que significa que Toyota necesita lanzar el Compact Cruiser F. Al mercado para ser competencia directa. El FJ Cruiser F de Toyota. Es un SUV muy original, desde que se lanzó, ha sido un vehículo muy bonito, que se distinguía de los demás vehículos. Al estar estacionado en un parqueo, el FJ Cruiser resaltaba. Debido a su diseño poco común, y el color azul tan especial de este mismo. Es una camioneta que trae mucha nostalgia, la nueva FJ Cruiser aún no se sabe cuándo se lanzará. Pero según rumores dicen que probablemente se lance en 2025 o hasta en el 2030 para su comercialización a nivel mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!